Acerca El San Juan Juan Este lo conozco yo bien No No Este lo conozco yo bien Este lo conozco yo bien ¿Cómo te llamas? ¿Tú eres mía? Mira que yo he visto más de ti. Pues yo soy muy amigo de tu padre. ¿Tú mal lo sabías? Ah, hace tiempo. Y de los abuelos, son muy amigos. Ah, yo conozco a todos. Dicen que no te había visto. Pero yo te he visto por televisión, pero hay alguna foto. Dicen que te graduaste. Me dijeron que te graduaste, pero me gradué, ¿verdad? Vamos, pues tú dices que te ibas a ir. Ah, miren a aquel, a aquel sillón. Siempre se reía cuando me veía. Y empezaba a reír. Oye, si tú no estabas más chiquitito, te reía, te veía. Mira, tengo un regalito. Esto es arroz. Esto es arroz. Pero pesa, ¿sabes? De nada, mira. Yo tengo uno más bonito, ¿verdad? Para tú. ¿A qué no me adivinas que tu regalito, verdad? Sí, para que lo guardes siempre. Pues eso es una cosita que se come y después se guarda. Ah, pero yo tengo una cosa que es muy, muy importante. Y es para toda la vida. Es que no me adivinas lo que es. No es un perrito, no es un caballito, no es nada de eso. Pues me dijeron que a ti te prestaron un caballo. Así que te regalaron una montura. Por fin ya le entregaron la montura. Y ya la usó. La usó. Bonita esa montura que la regalaron los campesinos. Muy bonita. Él estaba de viaje, estaba fuera. Ah, es un librito para los niños. ¿Qué es eso? Tú sabes que le decidió? ¿Y le lo que decidió? ¿Pero lo que decidió? O... o... c... Y, m... 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 m.... m m... m m... m m... m... y esto sea lo que dice, quiere que te lo lea, porque esta letra mía tú no la vas a entender bien todavía dice mira, para Elian, el mejor libro que se ha escrito para los niños con el más ferviente deseo de que en cuarto o pinto grado, falta, no es como un dos cursos cuarto o pinto grado, pueda comenzar a conocer y comprender a ese hombre tan extraordinario que fue José Martí, cariñosamente, desde la fecha, desde la fecha hoy que tú has terminado el primer año muchas felicidades, así que tú, no te vayas a comer esto y gastar eso fíjate tú, tienes que guardar, y comerse, las cajas, las huevas, y si te gusta bueno, yo tengo algún amigo cada vez, cuando me han sacado mucho chocolate y cosas gracias 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 por ver el video.